¿Cuáles crees que son las claves para que la política consiga realmente movilizarles e interesarles a las nuevas generaciones? Yo creo que la mejor manera de conseguir que los jóvenes se interese por la política es con una política que se interesa por los jóvenes. Es decir, cuando tú comienzas a hacer políticas públicas y empiezas a ponerlos en la agenda, los jóvenes se van a interesar. Y cuando tú comiences a hablarle de los problemas que ellos tienen en términos de emancipación de vivienda, en términos de sobrecualificación en el mercado de trabajo, de reforma educativa, eso les atraerá. Pero como tenemos una política que está hablando ahora de otros temas, es lógico que muchos jóvenes, salvo los que están más movilizados, pues permanezcan al marzo. Y eso es algo que yo creo que habría que dar una vuelta.